Un saludo pajarero y seguimos de Big Year Colombia en nuestro día número 347. Nos encontramos en la Jagua de Virico, estamos en una finca que se llama No Hay Como Dios, aquí muy cerca de la Serranía de Perija y hoy, a partir de hoy, estamos a 15 días de terminar de Big Year Colombia. Rápidamente nos vamos a ir hacia La Guajira a terminar nuestro recorrido de este año que empieza esa nostalgia a salir y a brotar, porque este ha sido un año maravilloso, inolvidable, un año de muchas experiencias que gracias a ustedes también hemos podido compartir con ustedes y mostrarles ese detrás de cámaras y todo lo que vivimos en el día a día. Y hoy estamos, como siempre, muy bien acompañados, estamos con Diego Calderón Franco. Diego nos ha acompañado aquí, a este lugar donde estamos, a buscar la perrura picta Caluriceps. Y, pues, la verdad, ha sido una experiencia maravillosa. Yo tengo que confesar, Diego, que desde el momento en que supimos que íbamos a dar la charla juntos en el Festival de Aves de Perija, en Tierra Grata, pues fue muy bonito saber que íbamos a pajarear en un lugar con tanta historia y de haber compartido algunas charlas, de saber todo lo que había detrás y ir al lugar donde, pues, sin más preámbulos y decirlo así, a calzón quitado, pues, fuiste secuestrado y liberado. Y ir a pajarear contigo y fuera de eso compartir la charla y ver a las personas con las que, en las tres charlas atrás, pues, las mostrabas a través de la charla y vivir esa experiencia, compartir con ellos, compartir conocimiento, dejarles una semilla, ellos incomodarnos a nosotros, nosotros incomodarlos a ellos. Yo creo que es como un mar de experiencias y como de muchos sentimientos encontrados. Y, la verdad, yo estoy muy feliz de haber compartido contigo estos días. Entonces, jeje, voy a llorar. Otra vez, otra vez. Pues, de hecho, estuvieron, estuvieron, que a mí me parece muy bonito, y es lo que yo digo, que todo el mundo debería ir a visitar un ETCR, todos los colombianos, eso debería ser tarea del colegio. Estuvieron ustedes pajareando con FARC, pues, que es, sea con el que sea, es como esa metáfora de ir a pajarear, no sé, donde esta gente que toma una decisión de dejar las armas y apostarle a la nueva vida y sean exguerrillos, sean exparacos, sean lo que sea, ¿cierto? Como esa Colombia que yo siempre digo, que no teníamos chance de unirla, me parece profundamente potente, tocador. Oiga, las pirruras allá se fueron, puede que lleguen, puede que lleguen, vienen. Eso es una locura acá. Ahorita hablamos de esto. Me parece súper bonito que, en serio, una persona de a pie tenga el chance de ir a eso, a incomodarse con cariño y ver que somos iguales, que estamos en equilibrio, que somos humanos, que somos colombianos, pues. Y qué más lindo que ir allá y ver, por ejemplo, que ustedes fueron a pajarear arriba a la sabana rubia y uno de sus guías locales era un chico, Haider, de la comunidad, Haider Carrillo, que hoy en día, en algunas ocasiones, el ETCR le brinda empleo. Porque en todas estas cosas de factibilidad turística y todos estos contratos que tienen, les han dado empleo a los pelados locales. Eso no es muy loco. Sí, es muy loco. Los excombatientes de Farco hoy en día dándole empleo a la comunidad local. Y, de nuevo, las aves nos conectan, bla, bla, todo este cliché que la gente me goza un poquito a veces con cariño. Pues es verdad. Entonces, me parece que ustedes tuvieron esa experiencia y no solo ustedes, sino la otra gente que estuvo en el festival. Eso me pareció muy necesario, pues. Y eso me parece que debía suceder en muchas más zonas de Colombia. De acuerdo. Yo creo que, pues, que lo que tú dices, todos deberíamos visitar una ETCR para entender un poquito más nuestro país, ¿no? Para también ponernos en el lugar de los otros y entender que definitivamente, como siempre lo has dicho tú, definitivamente es falta de oportunidades para todos y de igualdad. Total. Y era muy bacano, y lo hablábamos ese día, porque tu charla, digamos que era la contraparte. O sea, vos siempre diste la charla en lugares donde le hablabas a gente normal, a pajareros, a personas. Pero ir a darla a las personas que vos estabas mostrando era, pues, como un reto también. Sí, eso fue un reto y fue bonito, además. Además, como, en serio, darle la charla a Ceci ahí sentada, cuando Ceci es protagonista de la charla, a Ailina, a Marcos. Yo sentí que fue como ir a dar gracias. Y yo se los dije allá, es como, ey, a lo bien, mil gracias por permitirme abusar un poco de esto que hemos hecho juntos, que es ir a pajarear, es ayudarles un poco, ustedes enseñarme a mí. Y, pues, miren, eso es lo que he estado, así es que he estado incomodando a la gente con cariño, pues, entre ustedes y nosotros. Entonces, fue un poco como eso, como ir a, de nuevo, o sea, las aves son las excusas. Yo, pues, fui, pajarie y parche, pero la verdad, pues, era como el ejercicio, el experimento ahí social de tener una cantidad de pajareros, empresarios de aves de Colombia, viendo, además, el ETCR como un sitio para eventualmente pasar con sus clientes, o sea, como, pues, la excusa de las aves en serio funcionando y trabajando. Y el ejercicio que se hizo me pareció también muy bonito, porque al final hicimos una retroalimentación desde el punto de vista de cada persona. Y, personalmente, y lo comparto con ustedes, me pasó una experiencia en la que, pues, yo soy muy sentimental y creo que, como dices tú, incomodar con cariño, ¿no? Uno de los excombatientes al final me abraza y me dice, tú eres muy llorona, tú lloras mucho. Entonces, yo le digo, no, soy, siento mucho las cosas, porque de verdad me gusta ponerme en el lugar de la otra persona y creo que eso nos hace falta a muchos colombianos. Y cuando llegué al ETCR, me pasó también otra experiencia de los indígenas excombatientes que nos recibieron. Claro. Una de ellas da su testimonio de vida y dice, todavía, después de haber dejado las armas, mi familia y yo siento que muchas personas no me aceptan en mi comunidad. Y ella le brotó el sentimiento y a mí eso me pegó durísimo, porque yo digo, debe ser muy difícil uno, después de ya estar liberado, de todo eso, de estar en el monte, no encontrar la casa. Y eso es lo que le pasa a todos, todavía los miramos desde la tele, como los ETCR y esa gente rara y esos malos que están allá, que ya no son malos, pero siguen siendo malos y están allá lejos. Y por eso es que tenemos que ir a los ETCR. En el caso de los indígenas, tiene una situación diferente, pues, culturalmente además tienen que pasar unos retos, como, bueno, usted se fue de la comunidad, entonces pruebe que quiere volver y tienen como unos castigos, digamos. Pero precisamente la población colombiana castiga en general a toda esta gente de este proceso y es un poco injusto, la verdad. Y ver, por ejemplo, como para cambiar un poquito esa percepción, ellos nos fueron y nos llevaron a una casa modelo que están haciendo ellos, con ayuda obviamente, pero crearon modelos productivos para todo. Entonces tienen modelo productivo para hacer los ladrillos, modelo productivo para hacer, no sé qué. Y ya están produciendo y vendiendo, o sea, no es que todos se los estén regalando, o sea, están produciendo, tienen ganado, tienen cultivos, o sea, están produciendo y es como una tierra productiva, o sea, no es como una gente que está ahí recibiendo recursos o algo, sino que ya son productivos. Y produciendo en grupo, en clan, que es algo que no sabemos muy bien aquí afuera, estos dos blancos occidentalizados que somos nosotros de la ciudad, cada quien por su lado, ellos todavía viven en clan y se sienten en clan, ¿cierto? De acuerdo. No, una belleza, o sea, una belleza ir a un ETCR y que un evento de aves suceda en un ETCR me parece una maravilla, o sea, está como, todo esto que había pasado con rafting por allá en Caquetá, o en, ¿dónde es? En Caquetá. Estaba pasando con aves aquí en el César. De acuerdo. Y muchos lugares que se están explorando de igual manera, en el Meta, bueno, etc. Así que terminando esta charla en el sentido de haber pajareado contigo en un lugar donde está lleno de historia. Haber pajareado con FARC. Reitero, y contigo y con las FARC, reitero mi agradecimiento, mi gratitud, de verdad que yo estaba muy emocionada y, pues, ahorita haber compartido contigo estos días me parece maravilloso. Y ahora hablemos, pues, a lo que vinimos. Absurdo. Absurdo. O sea, yo conocí esta lora, esto de hecho nunca lo digo en las charlas, no es como tan relevante, pero es parte de mi historia de secuestro. Yo conocí esta lora secuestrado. A los dos meses, cuando liberaron a mis dos compañeros de cautiverio, al profe Hermes de Botánica y al guía local José, a mí me dejaron un campamento de nuevo en Colombia. Nosotros estábamos metidos en Venezuela, escondidos, relajados. Y me dejaron ahí un par de noches y en ese campamento yo recuerdo las loritas pasando, que es un poco anómalo porque es bien alto. Es a tres mil y pico de metros, arriba en la pata del Cerro Pintado, en toda la raya, en toda la frontera. Y yo ahí conocí estas loras. Y después me tocó ir a hacer... Ahí llegaron tú, no sé si se van abajo, me quedaron vicinos. Me tocó hacer la de todos, que era ir a Ocaña, ir a una zona que se llama Pueblo Nuevo. Y eso se enredó un poco, se puso difícil de orden público. Entonces estas loritas no hay donde velas. Hasta que empieza a suceder toda esta movida de aviturismo acá, gracias a Andrés, gracias a la gente local, gracias al profe Pusaina, que José ha estado viniendo a capacitar con ayuda de varias fundaciones y par, si hoy en día tenemos aquí un sitio, a, no sé, tres horas más o menos del aeropuerto de Valle de Upar, estaban acabando de pavimentar esta placa de huella para entrar. Y tenemos aquí 50 pirrura picta caloriceps, que es uno de los loritos más amenazados de Colombia, más raros. Comercialmente uno de los bichos más interesantes y más promisorios de Colombia. Entonces, esto es absurdo. O sea, hemos visto lo que queramos en una mañana, nos hemos quedado a tomar fotos. Es una belleza. Pues, o sea, y la capacidad que tiene esto tal vez de empoderar comunidades, ¿no? Ya vemos aquí a la gente de la finca, a Rosita y a Nelson, como, ah, ¿cómo así? Lo que tenemos es en serio tan valioso. Andrés les ha hecho ver eso. Y ayer nos fuimos a parer con Karol, la hija, y la mejor parera. Es increíble. O sea, tiene que ser guardiana de las aves, pues, sin duda. O sea, muy bonito eso. Muy bonito que las aves conecten también comunidades locales con su realidad y con, uy, ¿cómo así? Lo que yo sé y lo que yo tengo es valioso. Eso me parece muy bonito. Suena cliché y todo, pero definitivamente las aves conectan y el valor que tienen y el poder de entender la importancia de los territorios a través de las aves, pues, eso no tiene precio. Entonces, pues... Están aquí nomás, pero escondiditas en esta mimosasía no se dejan ver. Pero además, miren la percha. O sea, la percha es este... Ahí llegan y nos saludan todas las mañanas. Este árbol que hemos descubierto acá y oigan la Zara Militaris cantando al fondo. O sea, es una nota. Y en esta percha, pues, miren la... Vean lo que se puede hacer en esta percha. Vean la belleza de videitos. Oigan, la Zara viene cerquita. Ah, se fueron ya. Se fueron de verdad. Bueno, pues, yo creo que hemos unido la finalización de este festival de Tierra Grata con la búsqueda de esta pirrura y la verdad es que han sido unos días maravillosos. Hemos estado desconectados más o menos unos tres días aquí donde estamos no hay señal, pero definitivamente son experiencias inolvidables que nos vamos a llevar para siempre. Y lo más bonito es poder venir a este territorio a sembrar, a decirle a las personas la importancia de hacer conservación porque esta es un área conservada precisamente por los dueños de este territorio quienes nos recibieron con mucho cariño y nos dieron abrigo, como digo yo, y comidita. Así que desde este lugar maravilloso, desde la finca no hay como Dios, nos despedimos. No hay como la pirrura. Nada como la pirrura. Nos despedimos agradeciéndole a Diego también porque definitivamente compartir con personas tan valiosas, yo cada vez que comparto contigo aprendo muchísimo y eso no tiene precio, el aprendizaje no tiene precio y más en el campo. Y una belleza que coincidimos en el festival y que coincidimos con ganas de venir acá. Si lo hubiéramos organizado no hubiera salido, así tan perfecto. ¿Cuántas especies van? ¿1,400 qué? 1,446. ¿Dos nuevos acá? Ah, bueno, háblate del otro del búho. Bueno, esa es otra especie súper importante acá que es el Megascops Ingens que tiene un tratamiento raro, a veces ha estado en Roraima, a veces en Ingens, pero es esa población del Venezuelae o Venezuelensis, no recuerdo bien y fíjense la foto de Nicky, es un pajarazo, está aquí en los cultivos de cacao, no sale tanto como el Megascops Oliva que se percha afuera, que también está, pero es un búho raro, es la primera vez de hecho, pues es como un lifer de subespecie para mí, yo nunca había visto esta población cisandina a este lado de, es más, aquí es transandina, pero este bicho es del otro lado, es súper loco, muy interesante, ese es otro de los bichos chéveres y hay rodinocicla rocia, estamos los melanonotos a lo lejos hoy, o sea, hay bichos bacanos y hay bichos de perijada aquí para arriba, entonces, esta zona con seguridad, como dicen Nicky, estén pendientes que esto va a empezar a tener más visitas y hay pajareros locales como Andrés, súper calidosos, o sea, está interesante, está muy chévere el sitio. Y cuando vayan subiendo por carretera, hay que echarle ojo al cóndor de los Andes porque este es un paso de él, así que, y bueno, más que a Andrés le pueden preguntar que él sabe muchísimo sobre el tema de los cóndores en esta zona de la Serranía de Perija. Así que nos despedimos y agradecidos con todos de fondo, estamos escuchando a las guacamayas, un saludo pajarero.